Servicio Divino de Palabra Queremos dar una cordial bienvenida delante del altar del Señor Y en primer lugar transmitir los cariñosos saludos del amado apóstol Hermann Y de los amados obispos para ustedes Bien hermanos, los oficios del mes de septiembre han estado bajo una temática de vida cristiana Y eso es lo que nosotros queremos ir con el paso del tiempo adquiriendo Esa vida cristiana para que como decía la palabra del primer oficio de septiembre Que nuestra fe no es una fe teórica sino que es una fe práctica Que tiene que quedar evidente Que nosotros no solamente somos simpatizantes del Señor Jesucristo Sino que queremos llegar a ser sus discípulos Y aquel discípulo es aquel que se va apropiando de la enseñanza de su maestro Pero también la va aplicando en el seno de la vida En todo lo que hace a su existencia Entonces hermanos, uno quiere apropiarse de la enseñanza del Señor Jesucristo Transferirla al corazón Y que esta enseñanza también le produzca alegría Independientemente de que hayan algunos aspectos o muchos aspectos En los cuales no tendremos que vencer a nosotros mismos Y entonces sea un desafío o se crea alguna dificultad Pero nosotros queremos que cuando venga Cristo Entonces se pueda encontrar en cada uno de nosotros a sí mismo Y es para eso que tenemos que trabajar en nuestra propia alma Porque deseamos que cuando Él venga también nos pueda tener por dignos Y en el oficio de esta mañana hermanos Allí hay una parte de este versículo bíblico del Evangelio de Lucas Que se encuentra en el capítulo 11, parte del versículo 2 Y es algo muy conocido de todos nosotros Es una partecita del Padre Nuestro Esa primera petición que aparece en la oración del Padre Nuestro Esa oración que les enseña el Señor Jesucristo A pedido, podríamos decir, de los discípulos Porque los discípulos veían que cuando Jesucristo oraba Entonces ocurrían cosas especiales Y entonces se acercaron a Él y le dijeron Enséñanos a orar Y entonces Él les enseña el Padre Nuestro Y todos sabemos cómo comienza el Padre Nuestro El Señor Jesucristo les enseña a que primero hay que santificar El nombre del Padre Por eso nosotros decimos Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre En esa conciencia podríamos decir De que no estamos delante de un par Sino que estamos delante del Todopoderoso Dios Creador del cielo y de la tierra A Él nos podemos dirigir con libertad Pero también teniendo ese pleno reconocimiento De que es Dios, el único Dios Y después también le podemos pedir todas las cosas Allí el Padre Nuestro dice que tiene siete peticiones Y esta es la primera de ellas Venga a tu reino Y ese reino, hermanos, que en primera instancia Por el cual también nosotros oramos Ese reino futuro, el cual queremos habitar Pedimos por la venida de Cristo Para que también cuando Él retorne Entonces nos pueda llevar a ese reino Porque eso es lo que vino a traer el Señor Jesucristo En su tiempo muchos no le pudieron comprender No le pudieron entender Allí cuando la Sagrada Escritura Narra esa entrada de Jesús en Jerusalén Y entonces es recibido con esas palmas Y tendían sus ropas y lo lavaban Pero cuando se dieron cuenta que Él no lo venía a librar Del yugo de los romanos Entonces las cosas cambiaron El propósito de Dios no era enriquecer a las personas No era liberarlas del yugo de los romanos No era liberarlas de todas las enfermedades Ni siquiera de la muerte material Aunque en su tiempo de actividad Hizo muchos milagros Mostrando que Él era el Hijo de Dios Que venía a la tierra con poder de Dios Pero Él decía que su reino no era de este mundo Entonces Él venía a traer la posibilidad De ser salvos De ser redimidos Redimidos del poder del mal Porque entonces ese mal No puede habitar el reino del Padre Y uno es consciente que el mal está en cada uno Cuando somos bautizados El siervo que nos bautiza allí dice Que el pecado original es cortado Pero no así la predisposición hacia el pecado Que contra esa vamos a tener que luchar Todos los días de nuestra existencia Entonces uno reconoce que es un ser pecador Y Jesucristo vino a la tierra Para redimir al ser humano del pecado Para que entonces pueda estar En condiciones de habitar el reino del Padre Entonces en primer lugar Cuando uno expresa en la oración del Padre Nuestro Venga tu reino Expresa ese deseo de que Jesucristo Cumpla la promesa Y entonces también nos pueda llevar con él para siempre Pero también Esa expresión de ese reconocimiento De que con Jesucristo Se acercó el reino de los cielos A los seres humanos Y habitó entre los hombres Allí Juan el Bautista ya podía anunciar Que el reino de los cielos se había acercado Que habitaba entre los hombres Había que reconocerlo Entonces hermanos Uno también En el tiempo presente Quiere reconocer que El reino de los cielos está entre nosotros Y que está en el seno de la comunidad Porque Jesucristo está en la comunidad Porque Jesucristo se hace presente En la comunidad Y también por el obrar del Espíritu Santo Que nos manifiesta La voluntad del Señor Jesucristo Que nos manifiesta Las enseñanzas del Señor Jesucristo Entonces uno puede percibir Que el reino de los cielos Está entre nosotros Entonces ya no es una suposición O ya no es un anhelo Simplemente de que Cuando Cristo venga Entonces podremos disfrutar Del reino de los cielos Cuando Cristo venga Y seamos tenidos por digno Podremos disfrutar De la perfección del reino de los cielos Pero ahora ya lo queremos disfrutar Entre nosotros Con nuestro hermano Con nuestra hermana Y ese reino de los cielos Hermanos Que tiene como centro Al Señor Jesucristo Entonces también Lo queremos mostrar A nuestros contemporáneos Porque hay un anhelo de Dios Hay un deseo de Dios De que Él quiere Que todos los hombres Vengan al conocimiento De la verdad Y sean salvos Y Jesucristo Cuando padeció en la cruz No padeció solo por algunos Sino que padeció Por todos los seres humanos Y nosotros queremos hermanos Servir al Señor Jesucristo Mostrando Que el reino de los cielos Es una realidad En la comunidad del Señor Y entonces Todos aquellos Que se puedan allegar Con el anhelo De un día Poder estar en el reino del Padre Y tomen la decisión De hacerse hijos de Dios Mediante ese renacimiento Que es por agua Y que es por el Espíritu Santo Entonces podrán quedar Con eso necesario Para que también Poder en su momento Ser redimido Como ha sido Con cada uno de nosotros Nosotros hemos recibido El don del Espíritu Santo Nosotros hemos recibido El bautismo con agua Y eso nos hace Herederos del reino del Padre Pero todos sabemos Que no termina allí Que el haber alcanzado La filiación divina Entonces no es el punto final De nuestra redención Sino que es el comienzo Luego uno ha de trabajar Con la palabra Que inspira a Dios A través del Espíritu Santo En los servicios divinos Y entonces eso Lo ha de mover en el corazón Y ha de tener que ir Deponiendo el viejo Adán O el viejo ser Para que la nueva criatura Entonces se pueda ir formando Y con nuestro andar Con nuestro caminar En la vida cotidiana Entonces podamos mostrar Que en nosotros No solamente Yace un nombre De cristianos O de cristianos apostólicos Sino que damos testimonio De que Cristo vive en nosotros Y eso es lo importante Que nosotros Podamos mostrar a Cristo A través de nuestras obras A través de nuestro hablar Desde siempre Hemos sido enseñados Hermanos Que El Hijo de Dios No se podría permitir Pensar cualquier cosa Y uno a veces dice Pero es imposible Evitar los pensamientos Y uno podría decir Sí, eso es verdad Es imposible Pero lo que es posible Es permanecer En pensamientos Que no tienen origen En la voluntad de Dios Y el Hijo de Dios No se podría permitir Hablar cualquier cosa Tiene que darle lugar Al don del Espíritu Santo Y escudriñar los espíritus Y entonces reflexionar Antes de hablar Porque nosotros Hermanos Queremos mostrar La esencia de Cristo Y cuando uno Se mete En las Sagradas Escrituras Y allí puede Nutrirse De la enseñanza De Jesucristo Jesús se tomaba El tiempo para hablar No hablaba Apresuradamente Reflexionaba Y entonces Muchas veces También Hacía reflexionar A los otros Para que se dieran cuenta Del error O para que se dieran cuenta De quién era Él Amados hermanos Dice aquí El apóstol mayor Entonces Cuando oramos Venga tu reino Reconocemos este principio Jesús nos quiere salvar Y conducir A su reino No nos quiere sanar De nuestras enfermedades Materiales Y no nos quiere Enriquecer Aunque uno también Hermanos Cuando le ruega Al Padre Por bendición También desea La bendición En el plano De lo material Pero que eso No se constituya En nuestra primera Petición Que nuestra primera Petición Puede ser siempre Por la salvación De nuestra alma Por alcanzar Fieles El día del Señor Y también Por ser De esos colaboradores Que ayudan Aquel prójimo Aquellos hermanos Como dice La Sagrada Escritura Haced el bien A todos Especialmente A los domésticos De la fe Nosotros queremos Ayudarles Como también Deseamos Que nos ayuden A nosotros Para que no Nos vayamos A perder Esa oportunidad De entrar Para siempre En su reino Y allí Como dice Las Sagradas Escrituras En el libro De Apocalipsis Lo que hoy Tenemos que vivir Un día Ya no va a ser más Con las cosas Que hoy Tenemos que convivir Y tenemos que lidiar En nuestra existencia Que es el dolor El sufrimiento La desazón La incertidumbre La muerte Un día Ya no va a ser más Porque las primeras Cosas habrán pasado Y Dios Y Dios nos permitirá Entrar Por gracia Por gracia Nos permitirá Entrar en su reino Donde todas estas cosas No van a estar más Y podremos vivir En la eterna comunión Con el Padre En la eterna comunión Con el Hijo Y nos podremos Reencontrar Con aquellos tantos Que un día Tuvimos que despedir A la otra orilla Pero también es un desafío Hermanos Porque A veces Tenemos tantos Prejuicios Y a veces Perdemos de vista Algunos puntos Que en la Iglesia De Cristo El que gobierna Es el Señor Y a veces Uno En ese celo Por muchas cosas Dentro de la Iglesia Entonces Se puede Quizás Ir convirtiendo En un gobernante Y de hace un tiempo Hermanos El apóstol de distrito Nos ha dicho que El Evangelio No cambia Que el Evangelio Está primero Que las reglas Y que no hay que poner Las reglas De la Iglesia Por encima del Evangelio A veces Cuando uno se afana En transmitir La regla Como lo más Importante Entonces Corre el riesgo De ponerse Como gobernante Y el único Que ha de gobernar Su Iglesia Es el Señor Jesucristo Entonces Hermanos Nosotros Nos queremos Afanar En transmitir El Evangelio La esencia Del Señor Jesucristo Que le daba Oportunidades A todos Que comprendía A todos Que amaba A todas las personas Y que no Vayamos a poner Las reglas En primer lugar Y con esa actitud Complicarle la vida A un hermano Y complicarle la vida A una hermana Y entonces Quizás hasta Hacer que sea Parte de la obra De Dios Si nosotros Dejamos vivir A Cristo En nuestro corazón Hermanos Entonces Nunca nos va a ocurrir Eso Porque Él Siempre actuó Con amor Siempre obró Con amor Siempre habló Con amor Y siempre Tuvo una mirada De misericordia Sobre todos Aquellos Que lo rodeaban Y eso No significaba Que alguna vez No le señalaba Las cosas O que no le marcaba Los tantos Como decimos nosotros Pero siempre Lo hacía con amor Entonces hermanos Que nosotros Podamos Este También aportar En la comunidad En la que cada uno En la que cada uno Participa Esa cuota de amor Porque hace un tiempo Venía una enseñanza Que No sería Bueno Para nosotros Pararnos en la vereda Del frente Y entonces Observar la comunidad Y decir A mí me gustaría Estar en una comunidad Donde haya mucho amor O estar en una comunidad Donde haya mucha comprensión Cuando eso Este en la comunidad Entonces yo me voy a integrar No es así hermanos Nosotros tenemos Nosotros tenemos que aportar También para que Nuestra comunidad Haya mucha comprensión Y cuando en la comunidad Se va desarrollando Ese sentir de comprensión Vamos a ser comprendidos Nosotros Y vamos a poder Comprender a los otros Cuando nosotros Aportamos Con el amor Hermanos Que Dios nos ha derramado En nuestros corazones A la comunidad Entonces nosotros Nos vamos a sentir amados Y vamos a poder amar A nuestro hermano Y a nuestra hermana Y ella es una hermosa sensación Sentirse amado Saberse comprendido Sentirse orado Poder amar Poder comprender Y poder orar Eso hace parte Del reino de los cielos Hermanos Así que no solamente Aspiramos el porvenir La perfección Cuando Cristo venga Y nos lleve con él A su reino Sino que ya queremos Ir viviendo hermanos Esa parte Del reino de los cielos Entre nosotros Y aquí El mensaje Del oficio divino Dice Dios gobierna En su iglesia Y en nuestro interior Y uno podría decir La primera parte Es bien sencilla Es fácil La más difícil hermanos Es que Dios gobierna En nuestro interior Porque también Tenemos Inclinaciones Tenemos ideas Tenemos concepciones Pero cuando las Las queremos poner Todas esas cosas Por debajo De la voluntad de Dios Por debajo De la enseñanza Del Señor Jesucristo Entonces allí Donde se va Este Va ocurriendo Esa transformación Va ocurriendo Ese cambio Entonces hermanos Verdaderamente Se podrá decir De ti Se podrá decir De mí Que el Señor Jesucristo Gobierna tu corazón Amados hermanos Este Hay muchas cosas Que en la vida Son importantes Y hace poco El apóstol mayor Ha dicho que Que nosotros No necesitamos Pintar el futuro De negro Especialmente Al círculo De los jóvenes Donde se proyectan En la vida Y donde aspiran Tantas cosas Para poder ser Fieles a Dios Y aspirar al reino De los cielos No precisamos Pintar el mundo De negro Pero si necesitamos Tener claro El orden de las cosas Como dice La sagrada escritura Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas Dios te las va a ir Permitiendo Conforme a su voluntad Y eso también Hermanos Nos hace consciente Cuando uno dice Padre Mas sea hecha Tu voluntad Y no la nuestra Que muchas veces Nos tenemos que ver Con frustraciones Y tenemos que saber Manejar las frustraciones Porque todo lo que Le pedimos a Dios Él no nos lo da Porque Él nos vino Para eso Pero si nosotros Le pedimos bien A Dios Entonces Él nos va a dar Lo que nosotros Le pedimos Y pedir bien Hermanos Es pedir Por la salvación Del alma Es como Los discípulos Le dijeron Enseñanos a orar Y Jesús Le enseñó a orar Es como cuando Los discípulos Le dijeron al Señor Aumentanos la fe Y el Señor Le brindaba De su enseñanza De su palabra Y entonces La fe podía crecer Así que si nosotros Pedimos hermanos Al Señor Jesucristo Bienes eternos Él no nos va a dejar Faltar nada Y nos podremos Ir desarrollando Y podremos Ir creciendo Y cuando Él venga Estaremos seguros Tranquilos De que nos va a llevar Con Él a su reino Porque a veces Nos ocupaba Un pensamiento De que si Dios Ve a enviar a su Hijo En uno o en otro momento Nosotros nos íbamos A quedar Porque quizás Había instancia De nuestra vida Momentos de nuestra vida Donde no nos sentíamos Los mejores hijos de Dios O los mejores cristianos Pero Dios No se queda Con la última sensación Sino que Él ve toda nuestra vida Él puede Escudriñar Nuestro corazón Él puede ver Hasta lo más íntimo Y allí hermanos Si en nosotros Está El vivo deseo De poder entrar En el reino del Padre Entonces también Dios nos va a pasar Por alto Esas cosas Amados hermanos También hay algunos puntos Que da el apóstol mayor Para este oficio Dice que nuestra convivencia Está sujeta a la ley De Jesús Y por eso Nos pide Que también en la comunidad Haya mucha paciencia Porque Jesús Era paciente Y Dios es paciente A veces nosotros Desearíamos que Jesús Venga Ya hoy Que Dios Cumpla ya la promesa Hoy Y a veces Uno se frustra Un poco Porque transcurre El tiempo Y esto no acontece Pero hemos sido Enseñados Desde siempre Hermano No es que Dios tarde la promesa Sino que es paciente Es paciente contigo Y es paciente conmigo Porque no quiere Que nosotros nos quedemos Y no quiere Que ninguno se quede Entre tanto Que todos Vengan al arrepentimiento Y puedan entrar En el reino del Padre Y entonces Esa paciencia De Dios Esa paciencia Del Señor Jesucristo También tiene que ser Una realidad En nosotros Tenemos que ser pacientes Porque no todos Son como somos nosotros Y tampoco Lo tienen que ser Todos tenemos que Aspirar a ser Como el Señor Jesucristo Ese es Y seguirá siendo El gran modelo Y después allí Dice el apóstol Mayor Hermanos Tengamos confianza Porque también Nosotros nos vamos Dando cuenta Porque vivimos En una sociedad Donde todo se sabe Donde todo se va Comunicando Que en el plano De la vida material Las cosas a veces No están muy bien Y uno a veces Se permite un pensamiento Y dice ¿A dónde irá Terminar todo esto? Y allí Nos da una palabra El apóstol Mayor Para hoy No temáis Manada pequeña Porque al Padre Os ha placido Regalaros el reino Entonces hermanos Que nosotros Podamos seguir Ocupándonos Del reino De los cielos Ocupándonos Con aquellas cosas Que Dios nos va Regalando en su casa Llevándolas al corazón Trabajando con ellas Nuestra alma Y después hermanos Los tiempos Son de Dios Los tiempos Y las azones Son de Dios Dios nos va A enviar Al Señor Jesucristo Cuando nosotros queremos Sino cuando sea propicio Y no va a ser tarde Para ninguno Pero para algunos Puede ser demasiado temprano Si no Leen ese reloj divino Y entonces Se va dando cuenta Que los tiempos Se van cumpliendo Y que la venida Del Señor Cada día Se acerca más Por eso hermanos Cada instante Que vivimos Es un instante Más cerca De ese grandioso día En que el Padre Va a enviar Al Señor Jesucristo Y nos va a llevar Con Él Entonces hermanos Con este versículo Bíblico Que dice Venga a tu reino Es esa referencia Hacia el reino futuro Que esperamos Ese que el Padre Nos va a regalar Cuando Él cree Esa nueva creación Y podamos habitarla Para siempre Pero también Es una referencia Clara A que el reino De los cielos Tiene que ser presente Y tiene que ser vida En cada uno De nosotros Y en nuestra vida Cotidiana Nosotros tenemos Que mostrar El reino De los cielos Entre nuestros contemporáneos Y para eso Tenemos que desarrollarnos Y para eso Tenemos que crecer Amén Amén